Tenemos una cita, todo el mundo en su casita Si ves en automóvil no le cambias la estación Ya todo el mundo sabe y conoce la razón Programa apoyando lo nuestro Programa apoyando lo nuestro Coaguirre siempre dice Que vive el arte y la cultura Coaguirre siempre dice Apoyemos al salvador Apoyando lo nuestro, apoyando lo nuestro Mira, 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 mira Una, una, una sirena Tierra la vista Que tal amigos sean bienvenidos Al programa de los artistas salvadoreños Apoyando lo nuestro Ahora nos encontramos en una de las playas De nuestra costa natural Se trata de la playa de San Diego Pasa adelante, por allá se encuentra La Bocana En donde muchos salvadoreños En este periodo vacacional Vienen a disfrutar Y que bueno, saludándoles A los que ya están disfrutando De estas merecidas vacaciones Esto es pura vida Como decimos En el mar La vida es más sabrosa Quiero contarles que para este espacio Vamos a presentarle Videos de todo el ambiente Y los lugares turísticos De las playas Y por supuesto de nuestros artistas A los cuales les estamos invitando Porque recuerden que nuestros artistas Se merecen lo mejor Ahora no vamos a decir Les extendemos la alfombra roja Pero si les extendemos La arena para que puedan Depilar por acá Y contarnos historias De sus videos musicales Vamos a tener también Entrevistas de nuestra gente Emprendedora Le damos la bienvenida A Salvador Solórzano Que forma parte ya De nuestro staff De Apoyando lo Nuestro Así es que Bienvenidos señoras y señores Aquí estamos Y comenzamos con el primer video Saludos Apoyando lo Nuestro Apoyando lo Nuestro Con tu sabor Rico Salvadoreña de ojos negros Del canela Eres la rosa Del américa central Salvadoreña de ojos negros Del canela Eres la rosa Del américa central Son tus labios Capullos de primavera No fue sentido Cual la piedra de coral Son tus labios Capullos de primavera No fue sentido Cual la piedra de coral Aleiré como la fiesta De mi pueblo Cuando llegue el carnaval Aleiré como la fiesta De mi pueblo Cuando llegue el carnaval Salvadoreña Salvadoreña Eres la rosa La que en mi corazón sueña Salvadoreña Salvadoreña Eres la rosa La que en mi corazón sueña Y con más poder, los hermanos Flores Salvadoreña con tu pelo y tu mirar, me refleja la belleza del oriente Salvadoreña con tu pelo y tu mirar, me refleja la belleza del oriente Cuando termino que me hace recordar, a la Catalina que en oriente ella vive Bendiciones pa' tu pueblo porque tu eres, la pureza del oriente Salvadoreña, salvadoreña, eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña, eres la rosa en la que mi corazón sueña Atacando pura candela Salvadoreña de ojos negros que el canela, eres la rosa de la América Central Salvadoreña de ojos negros que el canela, eres la rosa de la América Central Son tus labios capullos de primavera, rojo encendido cual la piedra de coral Son tus labios capullos de primavera, rojo encendido cual la piedra de coral Aleré como la fiesta de mi pueblo, cuando llegue el carnaval Aleré como la fiesta de mi pueblo, cuando llegue el carnaval Salvadoreña, 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 eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña, eres la rosa en la que mi corazón sueña Los hermanos flores, atacando pura candela Poder cocinar Saludos a usted que en estas vacaciones de verano está pensando en visitar las playas de nuestra costa litoral Desde ya, les invitamos a los que están pensando en salir a tomar todo tipo de recomendaciones Para evitar accidentes en carreteras, en centros turísticos y en cualquier lugar Radio vivencias musicales La radio de los salvadoreños en el exterior Ser salvadoreño Es sacar fuerzas ante las adversidades Poner mucho empeño en lo que hacemos Y siempre demostrar alegría, acogida y solidaridad ¡Y dale salvadoreño! Observe, estas son parte de las delicias que no pueden faltar en las playas de nuestra costa litoral Son los mangos Así con este detalle ¿Qué tal? Háblenos sobre este platillo de los mangos ¿Cómo están preparados y cómo la gente los adquiere? Pues este mago se le llama mago en flor Y se prepara actualmente con salsita negra Igual este chilito y sal Y se le mete el palito y se hace en la florcita Es lo que les gusta a la gente aquí en la playa de San Diego ¿Los precios a cómo están? Se los andamos en unos 50 y a 2 dólares ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a la venta para esta Semana Santa? ¿Vende bastante? Sí, gracias a Dios, se vende bastante Y esperamos que venga mucha gente a visitarnos aquí a la playa de San Diego Los estaremos esperando con los manguitos en flor ¿Cuál es su nombre? Ingrid Marisol ¿Originaria de esta zona? Sí, originaria de aquí Bueno, muchas gracias a Ingrid ¿Qué tal? Buenas tardes Estamos en vivo para el programa Apoyando lo Nuestro Y siempre pues apoyando a nuestra gente emprendedora ¿Y qué tal? ¿Qué le parece a esos mangos así y arreglados en flor? Bueno, está riquísimo Riquísimo el mango ¿Lo consume cuando viene a la playa o de vez en cuando? Siempre que venimos a la playa Porque como aquí es un desencuento de este mango así Bueno, muchas gracias Ahí están los mangos en flor Estas frutas tropicales que no pueden faltar en nuestra playa Ahí tienen las disfrutan en la playa, la orilla O simplemente en la maca, donde sea Saludos a nuestra gente emprendedora Y recuerden consumir el mango en flor Y todo lo que se ofrece en estas playas de la costa litoral Les deseo una feliz vacaciones ¡Saludos! Tenemos una cita, todo el mundo en su casita Si ves en automóvil no le cambias la estación Ya todo el mundo sabe y conoce la razón Programa Apoyando lo Nuestro Programa Apoyando lo Nuestro Joaquirre siempre dice Que vive el arte y la cultura Joaquirre siempre dice Apoyemos a El Salvador Apoyando lo Nuestro, apoyando lo Nuestro Y aquí tenemos a dos personas ¿Dónde estás? U.S. U.S. ¿Cuál parte de los U.S.? California ¿Esta es la primera vez en El Salvador? Sí ¿Te gusta El Salvador? Sí ¿Puedes decirme tu nombre, por favor? Charlotte Ok, y es tu madre Ok, hola, ¿qué es tu nombre? Janice ¿Pero hablas español? Un poco Un poco, ¿poquito? Poquito, yo hablo poquito español ¿Te gusta El Salvador? Me gusta mucho Qué hermosa De personas son muy amables Amigables, amables Amables, amables Oh my God No, no, no worry, no worry Polite Sí, me gusta ¿Y la comida? Oh my goodness Pupusas Bien Mi favorito con spinach ¿Cuál otro país has visitado antes? Nada en Centroamérica Un poco en Europa Un poco Oh my God Un poco Aquí ¿Puedes decirle a la gente sobre El Salvador? Oh Um, yo diría que las personas son increíbles Están calientes y amables Y la comida es increíble El lunes es caliente y hermoso para nadar Es un gran lugar para disfrutar Ok, sí Ok, great Aquí, si continuamos Mira, aquí está la gente que viene de otros países A disfrutar del clima, del ambiente Y lo más importante Que los salvadoreños Somos amigables Como ella lo dijo Así que sí No se le olvide Suscribirse al canal Chambita, my friend Chambita, my friend Seguimos disfrutando de este ambiente Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro Jerry Lavoe La Voz de Oro Un artista que nació para dar lo mejor Como llenar mi tiempo Si te vas Con qué placer Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Encuéntralo en las redes sociales Para contratos Al 79 59 72 22 Y 70 49 42 24 Jerry Lavoe Un artista con visión de futuro Cuando tú esa vez dijiste adiós Pensé que yo jamás Podría amar a alguien más Al mirarme vacío Sin tu luz Sentí morir Pero un día el sol brilló Dentro de mí La lluvia gris Se volvió Se volvió Un cielo azul Yo lo tenía todo De ti Algo me dijo Que siempre te amé Un en un millón Eres mi ángel Tus cadenas Me atraparon Por ti mi ser Mi mente Mi mente Mi corazón Mi mente Eres una en un millón Eres una en un millón Yo eres de hombre Muy vacío Sin tu luz Y después Y después Llegaste Para dar Todo de ti Hoy creemos Firmemente En nuestro amor Yo contigo Me siento Feliz Un en un millón Un en un millón Eres mi ángel Tus cadenas Tus cadenas Me atraparon Me atraparon Eres una en un millón Eres un en un millón Eres un en un millón Eres lo más bello Tú Tú Cuando el amor se muere queda el alma envenenada sin querer saber de nadie ni nada Cuando el amor se marcha todo huele a despedida y ese olor se va clavando en tu herida Cuando el amor se acaba hasta el más leve viento te sacude tan violento, te eriza Cuando el amor termina queda un deseo suicida de cerrar con un portazo la vida Cuando el amor se va queda el alma en carne viva y te duele respirar Y es cuando el amor te humilla y te arrastra y te lastima y te estruja y te quiebra y en tus pies se hunde la tierra Cuando el amor se va Cuando el amor se va Cuando el amor te deja pierdes trozos de razón y te ríes con mil muecas de dolor Cuando el amor se ha ido eternizas un dolor Que cuando lo crees vencido Y cuando lo crees vencido Retrospecna su obsesión Cuando el amor se va Cuando el amor se va Cuando el amor se va Y te arrastra y te lastima Y te estruja y te quiebra y en tus pies se hunde la tierra Cuando el amor se va Cuando el amor se va Cuando el amor se va Y es cuando el amor te humilla Y te arrastra y te lastima Y te arrastra y te lastima Y te estruja y te quiebra Y mandas todo a la mierda Cuando el amor se va Cuando el amor se va Y te arrastra y te lastima ¡Suscríbete al canal! Quiero tenerte muy cerca Quiero hacerte feliz Busca su música en todas las plataformas virtuales Y suscríbete a su canal Arroba Roldón Oficial Llega 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 Lo más bueno es un regalo del cielo Caramba Llega 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 En un día como hoy te conocí mi amor Como una rosa olorosa me perfumó Me perfumó, me perfumó, me perfumó Hoy no quiero, hoy no puedo hacer sin tu amor Pues soy feliz, pues soy feliz No hay nada gris, no hay nada gris Eres mi acaz protagonista de mi reprise Yo quiero vivir Caramba, ay, ay Solo junto a ti Caramba, ay, ay Nuestro amor es más bueno, es un regalo del cielo Caramba, ay, ay Déjate querer Caramba, ay, ay Hacerte el amor Caramba, ay, ay Nuestro amor es más bueno, es un regalo del cielo Caramba, ay, ay A la vio, 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 a la v Radio Vivencias Musicales La radio de los salvadoreños en el exterior Y continuamos transmitiendo desde la playa de San Diego En el programa de los artistas de El Salvador ¿Y cómo se llama? Usted lo sabe perfectamente Y fíjense que quiero contarles que ya vamos a cumplir 25 años Lo comenzamos en el HSUCA y en diferentes medios de comunicación Y ahora en esta señal, en transmisión simultánea Vivencias Musicales, la radio de los salvadoreños en el exterior Y Canal 99 A quienes están importando de este ambiente riquísimo De la brisa marina Ahí tenemos un caballero, muy bien, muy bien Y hola para acá, aquí estamos totalmente en vivo ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan Carlos Aragón Y cuéntenos, ¿por qué te ha decidido venir de una forma muy temprana Al importar esas vacaciones, me imagino? Bueno, así como este día, que es sábado Que estamos disfrutando Vivimos porque, una es que es mi cumpleaños ¡Excelente! ¿Y cuántos años cumple? Vamos a ver Cumpleamos, bueno Eso casi te lo dice, pero Muy bien Pasamos de los 40, ¿no? Sí, de los 30, ¿no? Bueno, muy bien Entonces, Pedro, sí, hemos decidido venir como que a la playa ahorita A este ambiente, antes que venga la semana mayor, como se dice, ¿verdad? El puro movimiento, el tráfico Que, por cierto, pues, es importante darle algunas recomendaciones, Juan Carlos A quienes nos ven a través de esta señal Porque las playas retoman, como decimos, en vacaciones de Semana Santa De los propios días Ah, sí, es correcto Y la verdad es que quería disfrutar antes que viniera esta semana Como digo, esta semana mayor Y por qué no disfrutarla con la familia, ¿verdad? Y con un fresquito también A eso iba Y no pueden faltar Las chevechas que se lluvan la cabeza Y a propósito Hay que darle recomendaciones, porque no es posible que se vayan a exceder Y sobre todo los que manejan ¿Qué recomendaciones, Juan Carlos? Bueno, que si toma, como dice el dicho No maneje Eso Si usted viene a celebrar, a disfrutar Busque un motorista Que lo lleve y que lo traiga Excelente Bueno, y a propósito Este Usted tiene amigos en el exterior En la ciudad de Santa Tieto O en otra parte, Juan Carlos Claro que sí Allá están un montón de familias, pues Especiles Porque aquí Disfrutando por ellos O sea Pero algún día, pues, yo sé que Ellos van a estar acá Pero fíjese que como yo tengo telepatía Estoy pensando que usted quiere hacerle Hacerle un llamado A que le llegue algo, ¿verdad? Para poder seguir disfrutando Que lo manden para otro fresquito Oh, chicas Para un pescadito Y para el SIGPAC Bueno, Juan Carlos Estamos totalmente en vivo Y cómo has podido ver Este ambiente de playa Allá están los señores De comando de salvamento Y eso es bueno Porque tienen que estar Préstos y dispuestos Por cualquier emergencia Por algún ahogado La verdad es que sí Está seguro Hasta las pruebas Está bien Segura Con los salvavidas Está la Policía Nacional de Madrid Ya Los comandos de salvamento O sea, están atentos A cualquier Situación que se dé En el momento Con niños Con gente mayor Con quien sea ¿Verdad? Eso es lo bueno Bueno, y a propósito Como decimos En el mar La vida es más sabrosa En el mar Quiero mucho más Algunas de esas canciones salvadoreñas Que usted recuerde Y lo vamos a complacer Porque recientemente Estuvo cumpliendo años Y para que siga disfrutando Siempre con moderación Algún tema Algún video De los que describen Nuestros parajes Nuestros lugares turísticos Hay una canción Que habla de agua de coco Agüita de coco Agüita de coco Siempre y cuando sea nacional Claro O si no Una segunda opción Con cual le podríamos complacer Juan Carlos Bueno, una de las orquestas De aquí de Salvador ¿Qué le parece Si le ponemos Con el poder musical La orquesta internacional De los hermanos Flores A Pulo Mamá ¿Qué le parece? A Pulo Mamá Excelente Juan Carlos Así que Me llega Espero que esté disfrutando Que siga Celebrando su cumpleaños Porque Hay que disfrutarlo Siempre y cuando Con moderación Así que un saludo Regresamos Vamos a una pausa comercial Apoyando a lo nuestro Seguimos disfrutando De los grandes Internacionales Éxitos Y ahora Le cantamos A la mujer Carlitos Porque nos vamos A un gran turist Centro Con este San Salvador Como tienen aquí En Chamiche Yo los invito A Pulo Mamá A bailar A gozar Y a comer Y a comer A Pulo Mamá Que cuenta Mamá Que era en los bancos En playa de Asino Se iba a llorar Una hermosa india Que se enamoró Del indio atonal Deja de gozar Sacate con luz Que todo el mundo cantando Ayúdanos a cantar Todos Venga Una hermosa india Que se enamoró Del indio atonal Deja de gozar Ahora quiero que vienen Con las palmitas Arriba 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 Que viva Sacate Coluca Lo vamos a comer De tanto llorar Un lago formó Un lago formó De tanto llorar De tanto vallera En su limpia Aguas Aguas En su dulces Aguas Y a Pulo Mamá De tanto llorar Un lago formó Un lago formó De tanto llorar Que quiero bañar En su limpias Aguas En su dulces Aguas Y a Pulo Mamá ¡Sí! Cantando Sacate cantando Pobre Llega el agua Como lloro Que el saco Llego en busca De amor Y chanmiche Apulo Sacate Báilame Con los hermanos Es que estamos dando Por todo el salvador Estamos poniendo quieta La gente Y dándole bastante sabor Porque Nosotros Seguimos Atacando Sabor Te despido Te despido Allí Quiero disfrutar De un hermoso día En Apulo En Apulo Mamá En Apulo Mamá Te quiero bañar En sus limpias Aguas En sus dulces Aguas De Apulo Mamá Gracias Gracias Sacate Levánteme la manita Los que están contentos Sacate Coluca Los que van a bailar Hasta las 6 De la mañana Un grito Que sabor Radio Vivencias Musicales La radio De los salvadoreños En el exterior Y continuamos Desde la playa De San Diego En esas vacaciones De verano De semana santa Recuerda Que se está pensando En asistir A cualquier lugar Turístico Ahí están presentes Las instituciones De servicio En este caso De comando De salvamento Le doy la más cordial Bienvenida A este Conglomerado De jóvenes Que están ya Previstos Para poder atender Cualquier emergencia ¿Cuál es su nombre? Fernando Fernando cuéntenos Desde cuándo Están aquí Entiendo que de forma habitual Siempre salvaguardando La vida De las personas Que vengan a esta playa Si Nosotros siempre Fines de semana Nosotros venimos aquí A la playa de San Diego A estar pendiente Porque Estar pendiente Porque hay bastantes Turistas que bajan Y mucha gente Que no toma las precauciones De los guardavidas Y nosotros estamos pendientes Aquí en la playa Vemos como alrededor De 15 guardavidas Pendiente de la playa De lo que es De la Bocana Hacia el hotel Pendiente De las 8 Hasta las 4 de la tarde Lo que es el horario Normal Vea Y a la gente Va a que vengan a disfrutar Con su familia Que no se excedan Si van a beber Que lo hagan moderadamente Que no se excedan Con las bebidas alcohólicas Y que no abusan mucho De la confianza del mar Se van a bañar Con el agua La cintura Porque si llegan Llegan a pasar Del agua La cintura Puede ser arrastrado Por una fuerte corriente Por una fuerte ola Uno de los socorristas jóvenes Aquí está con nosotros ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Leonardo Leonardo Cuéntanos ¿Cuánto tiempo tienes De estar formando parte De Comandos de Salvamento? Llevo aproximadamente Como un año y medio Ya perteneciendo Al grupo de socorristas De Comandos de Salvamento ¿Aquí siempre destacado En la playa San Diego? Sí, siempre aquí en San Diego ¿Qué mensaje podría darle A las personas Que ya están deportando En este 1 de abril De 2023 De las vacaciones? Que si van a vivir Que vivan Moderadamente Porque las corrientes Se ponen demasiado fuertes Así que También mantener En mente Que tienen que cuidar A los niños No dejarlos solos Porque ellos Solo se meten Y pueden ser arrastrados Por las corrientes Venimos a otro miembro De Comandos de Salvamento ¿Cuál es su nombre? Eliseo Guzmán Eliseo ¿Cuáles son algunos De los casos O emergencias Que más atienden Aquí en esta playa De San Diego? Sí Mayormente Las personas Que beben Bebidas embriagantes Acá está La discriminación De los guardavidas Los padres de familia Después despidan A sus niños Los dejan En la playa Y lastimosamente Los niños Se pierden Mayormente Los niños Extraviados ¿Hay alguna Particularidad En esta playa? Sabemos De que Las playas Tienen diferentes Características ¿Hay alguna zona Donde sea de riesgo Aquí en la playa De San Diego? Sí Mayormente Pues en la zona Pues tenemos La zona de las corrientes La persona Que no No Acata Pues La recomendación De Comandos En la corriente Ella ya va a ser Arrastrada Por una corriente Que es un niño Ya le vamos a dar Un pedo Que le haga el llamado Que salga Porque hay una corriente Ahí Muy bien Ahora Hablando De Comandos De Salvamento Es hablar De una cobertura En diferentes lugares A nivel nacional Pero un promedio De más o menos En ese periodo Vacacional De los que están Diseminados Aquí en San Diego Como en otras partes De cuanto más o menos Hablamos Fíjese que alrededor Nos estarían cubriendo El Mahahual Lo que es Conchalillo Y la costa Del Sol Y San Diego Lo que se tuviera Porque La mayoría de playas Ahora Protección Civil Ya ha puesto Guardavidas También Es un excelente plan Que ha hecho Protección Civil Que va a poner Guardavidas En cada playa Para todo el año Es un proyecto Que ha salido Y hay guardavidas En cada playa Pero nosotros Estuviéramos cubriendo Lo que es El Mahahual Conchalillo San Diego Y la costa Quería aprovechar Para preguntar Generalmente En ese periodo Vacacional Hay diferentes Excursiones ¿Ustedes como Comando de Desarmamento Les hacen peticiones De algún guardavidas En alguna playa En particular O eso ya cambió? Sí, efectivamente Generalmente Como dice el compañero Pues ya Las playas cuentan Con predición civil Y las demás instituciones Como somos De conformamiento Bueno Bueno Para finalizar Algo que sea importante Destacarles En esta transmisión Para Canal 99 Y vivencias musicales La radio Y los alborizos En el exterior Sí, a todos Que venga a disfrutar Que venga con Con todo gusto A bañarse a la playa Con toda confianza Que no desconfíe Que el guardavidas Está para salvarle La vida Para estar pendiente De ella Para que ella pueda Disfrutar con su familia Que no vaya a desconfiar Que aquí estamos nosotros Para poderle ayudar En lo que sigue Así es Ya el compañero Ya lo dijo Bueno Muchísimas gracias Y felicitar A todas las instituciones De servicio Que están Presas y dispuestas A comandos de salvamento En esta playa De San Diego Siempre salvaguardando Porque hay momentos En que sube La marea Y ellos están siempre Dispuestos Para brindar Las diferentes Recomendaciones Hablo para ustedes Rodolfo Aguirre Felices vacaciones Apoyando lo nuestro Realmente Es lo mejor Que hay aquí En el Salvador Yo Miguel Patiño Estoy a sus órdenes En el 6978 8397 Para que puedan Ustedes Llamarme Y poder Concretar Cualquier evento Que te destina Mi música Es country Así es que Llámeme Y con gusto Yo les atenderé Dulce 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 Lugar Hecho Con tornasol Dulce 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 Lugar Lugar Hecho Con nuestro Amor Tu beso Tu beso Tu beso Me teme Por doquier Tu beso Tu beso Tu beso Tu beso Tu beso Beso que atraviesa como el sol Dulce Dulce, dulce lugar, hecho con tornasol, dulce, dulce lugar, hecho con nuestro amor. Y así el mar, el sol y todo lo demás harán de nuestro amor una eternidad, vida y amistad, vida y amistad. Tu beso, tu beso me estremece por tu piel. Tu beso, tu beso, beso que atraviesa como el sol. Dulce, dulce lugar, hecho con tornasol. Dulce, dulce lugar, hecho con nuestro amor. Dulce, dulce lugar, hecho con tornasol, dulce lugar, hecho con tornasol, dulce lugar, hecho con tornasol. Vida y amistad Salud a usted que en estas vacaciones de verano Está pensando en visitar las playas de nuestra costa litoral Desde ya les invitamos a los que están pensando en salir A tomar todo tipo de recomendaciones Para evitar accidentes en carreteras, en centros turísticos y en cualquier lugar Salud a usted que en esta vacaciones de verano Ven conmigo, abrázame aunque sea como amigo Escúchame, acéptame O moriré, ven y vuelve por favor Me enamoré, me ilusioné Hoy pasa el tiempo y tú no estás conmigo Mi corazón sufre de amor Ayúdame, ven y vuelve por favor Ayúdame, ven por favor Pues este tercer corazón Lo estás matando Mi celular Nunca jamás sonó Pero consigo aquel mensaje de vos Cuando todo estaba bien Cuando con tu dulce voz Tú me decías Bebé, te amo Me enamoré Me enamoré Me enamoré, me enamoré Hoy pasa el tiempo y tú no estás conmigo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sufre de amor Ayúdame, ven y vuelve por favor Ayúdame, ven y vuelve por favor Ayúdame, ven por favor Pues este tercer corazón Lo estás matando Lo estás matando Mi celular Nunca jamás sonó Pero consigo aquel mensaje de vos Cuando todo estaba bien Cuando con tu dulce voz tú me decías Bebé te amo Bebé te amo Bebé te amo Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro Para celebrar y disfrutar a lo grande Las vacaciones de verano Restaurante La Perla de Azacualpa Presenta a Keiri Rubio La Voz de Oro Sábado 8 de abril A partir de las 12 del mediodía Keiri Rubio La Voz de Oro Cuenta con el respaldo de Gómez Production Una prestigiosa productora Que apoya a los artistas salvadoreños A nivel internacional El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tu pequeña bebé El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tierra bendita, maravillosa donde crecí El Salvador es mi tierra linda donde nací Tierra bendita, maravillosa donde crecí Y sus paisajes y sus paisajes son los canales donde mi gente trabaja Tierra bendita, maravillosa donde crecí Tierra bendita, maravillosa donde cultivan Tierra bendita, maravillosa donde crecí El Salvador es mi tierra linda, maravillosa donde crecí Tierra bendita, maravillosa donde crecí Y sus paisajes y sus paisajes y sus paisajes son los canales donde mi gente trabaja Tierra bendita, maravillosa donde crecí Y van también maíz Pues yo te invito a visitar la linda playa del Mahahual El cerro verde con sus volcanes y el paso mal Desde occidente hasta oriente Viva por siempre mi linda gente Si tú estás lejos te recuerdo siempre donde tú estés Viva mi tierra bendita El Salvador Pues yo te invito a visitar la linda playa del Mahahual El cerro verde con sus volcanes y el paso mal Desde occidente hasta oriente Viva por siempre mi linda gente Si tú estás lejos te recuerdo siempre donde tú estés ¡Perdónalas Donarín! Hola amigos de Radio de los Salvadoreños en el Exterior Vivencias Musicales Los saluda Luis Aragón Compositor salvadoreño Les invito a que escuchen a mi amigo Rodolfo Alguirre Y seguir apoyando la música de todos los artistas nacionales Amor de mis amores Preciosa mujer divina Y que importante es poder practicar las recomendaciones en carretera A los que se conducen a algún punto turístico O a visitar a sus familiares fuera de San Salvador Recuerde que es importante prevenirse en cuanto a cómo está su sistema de combustible ¿Qué tal? Estamos en vivo para el programa de los artistas salvadoreños Apoyando a lo nuestro ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Juan Carlos ¿Qué recomendación puede brindar a los conductores Que conducen en carretera en cuanto al combustible? Quiero que vean siempre sus niveles de gasolina para que no van a tener algún percance por allá O se queden Así que hay que andar abusado y hay que andar como sobrado con la gasolina Para que no nos pase nada ahí Que no podamos venir Ir y venir conmigo Importante entonces prevenirse Y tener el combustible necesario para llegar a su lugar de vestido Y por supuesto en carretera La mejor de las recomendaciones es En consultar cómo están los precios de referencia del combustible Y si usted está pensando en conducirse a algún punto turístico Recuerde que puede hacer un uso de transporte colectivo Para disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa El manejar con la velocidad adecuada es muy importante No utilizar teléfono celular e incluso manos libres Porque está comprobado que se producen accidentes en carretera Recuerde que unos segundos bastan para que usted pueda verse involucrado En algún accidente en carreteras Saludos En tu radio favorita Vivencia del artista Aspectos importantes que marcaron la vida de un talento de habla hispana Numan Mendoza Amor de madre Esa canción nace Puesto que pues me enamoré de una muchacha Siendo madre soltera ella Lógico Este tenía su varoncito de cuatro años Y su niña de un añito Me enamoré Le hice saber yo que Que me interesaba ella Me interesaba formar una relación seria con ella Pero pues por este motivo nace amor de madre Porque fui rechazado No lo voy a negar Este y por ese motivo nace amor de madre Porque pues toda la muchacha me dice que Que no quería hacer un tercer intento Porque ya el papá del varoncito que ella ya tenía Este la abandonó Y luego hizo un segundo intento Con otro muchacho Que la enamoró Y ella volvió a creer en el amor Pero Otro engaño La muchacha por la cual ya escribí esa canción Ya la escuchó Claro Claro que ya la escuchó Y me cuentan que cuando la escuchó Lloró Vivencia del artista En sí lo que me obligó a venirme para acá A Estados Unidos Es el estar tanto tiempo alejado De mi madre Ya tenía prácticamente 12 años de no verla Y Fíjate que En la ciudad de Cogutepeque Me llamaron Yo tengo a mi amigo Rafael Maravilla En San Sebastián San Vicente Y él ha de estar escuchando La entrevista Y Él me invitó Porque para en ese entonces Él tocaba la batería En un conjunto que estaban armando En la ciudad de Cogutepeque Sí Y yo estaba Yo estaba ahí de vocalista Pero El grupo apenas estaba ensayando Para lanzarse al aire Pero Este Mi mamá me dijo Bueno yo quería Yo Yo ya tenía mucho tiempo De no ver a mi madre Y Y Preferí mejor venirme para acá Y abandoné el grupo Y me vine para acá Aquí Este Apenas llegué Todo fue trabajo Mientras Buscaba yo A ver qué hacía con lo de la música Siempre estaba Estaba practicando Siempre tengo una guitarra En mi casa Todo lo que tiene que ver con música Y pues prácticamente No Nunca me he alejado De la música Me salí de esa agrupación Para venir a ver A mi mamá Que ese fue el motivo Que me trajo para acá En tu radio favorita Vivencia del artista Aspectos importantes Que marcaron la vida De un talento De habla hispana Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro Sé muy bien Que te ha ido mal en el amor Que alguien te ha herido el corazón Más de una vez Lo sé muy bien Comprendo el miedo de volver a amar Volver a amar Por el temor de fracasar Una vez más Comprendo tu razón Pero ten presente Que la vida sigue Que el tiempo cura Las heridas profundas Y goza el fruto De tus dos ilusiones Tu primer varón Tu pequeña flor Y mira la vida Y mira la vida Y mira la vida Como ti mismo Si adelante No mires atrás Y abre las puertas De tu corazón Y el amor te llegará Te llegará Te llegará Y el amor te llegará Te llegará Hoy lucharás Lucharás Por darle a ellos Lo mejor Así es tu amor Lo que nunca tuviste Tú y todo tu amor Yo sé que lo harás Y verlos crecer Y verlos crecer Será para ti El mejor regalo Que te puedan dar Eso lo sé Muy bien Que así será Para ti Pero ten presente Que la vida sigue Que el tiempo Y muda las heridas Con tu heridas Goza el fruto De tus dos ilusiones Tu primer varón Tu pequeña flor Y mira la vida Y mira la vida Y mira la vida Tú mismo Si adelante No mires atrás Y abre las puertas De tu corazón Y el amor te llegará Te llegará Te llegará Y el amor te llegará Te llegará Y el amor te llegará Te llegará Te llegará Te presenta Que la vida sigue 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 Y el viento Duran las heridas Pero ten presente Que la vida sigue Que el tiempo Cura Las heridas Profundas Y goza el fruto En tu heridas Y goza el fruto Es tu primer varón Tu pequeña flor Y mira la vida Y mira la vida Y mira la vida Y mira la vida Como mi Sigue adelante No mires atrás Y abre las puertas De tu corazón Y el amor te llegará Te llegará Te llegará Y el amor te llegará Y el amor te llegará Y desde la playa de San Diego finalizamos el programa de los artistas salvadoreños Deseándoles que pasen unas felices vacaciones Desde aquí, desde este lugar Con el ambiente auténtico de la brisa marina Nos despedimos Hasta la próxima Saludos Gracias Tenemos una cita, todo el mundo en su casita Si ves en automóvil no le cambias la estación Ya todo el mundo sabe y conoce la razón Programa apoyando lo nuestro Programa apoyando lo nuestro Como el Joaquirra siempre dice Que vive el arte y la cultura Como el Joaquirra siempre dice Apoyemos al salvador Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro